A veces quiero llorar, a veces quiero gritar, te fuiste y yo no sé quién soy Yo no sé quién soy No hay aire para respirar, ni fuerzas, para continuar, para continuar He luchado con mis fuerzas, para seguir de pie, he buscado un porqué No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo Me haces falta tú Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!